La Universidad de El Salvador, a través del Centro de Estudios de Género, realizaron el IV Congreso de Igualdad y Equidad de Género, enfocado en las contribuciones y desafíos de la Academia a la construcción de espacios igualitarios y libres de violencia hacia las mujeres de la región centroamericana. Algunos de los temas abordados en el Congreso fueron la transversalización del enfoque de género en educación superior, educación en salud sexual y derechos reproductivos en la educación superior, la interseccionalidad, política de acceso y garantía a la educación superior de las personas de los pueblos indígenas, experiencias de los programas de maestría en género, políticas de inclusión en la educación superior y normativas de atención a mujeres universitarias en situación de violencia. Las autoridades recordaron los avances alcanzados en los últimos años en la UES, pero consideraron que aún hace falta brindar mayor protagonismo a las mujeres en la administración universitaria.